Bueno, en primer lugar, como siempre, amigos, amigas, buenas noches. Bueno, continuamos el brumario poético esta semana de actividades de presentación de la Fundación Cunha-Casarguella y Populario Novo Hipofanías. Como sabéis, y ya venimos repitiendo, una fundación que se constituye en Pontevedra con el ánimo de difundir la poesía, con el ánimo de recitar juntos los poemas, no sólo de Jorge Cunha o Manuel Pinarabás, sino de todas aquellas voces y todos aquellos poetas que se acerquen a nosotros y quieran compartir con nosotros el amor a la poesía. El acto de hoy representa el Ecuador de estas jornadas, de este brumario, y nada mejor que situar en el Ecuador el homenaje a Manuel Cunha-Novás. Manuel Cunha-Novás, del que yo no voy a hablar, porque nos hablará quién fue y quién es su amigo, su fundamental amigo, su amigo más entrañable, Sabino Torres. Sería una absoluta osadía y una falta de todo que yo pretendiera presentar a Sabino Torres ante ustedes y en Pontevedra. Él es mucho más conocido que yo y mucho más conocido por sus méritos extraordinarios que, por supuesto, los cuales yo creo. El editor en Pontevedra, animador cultural allá donde los haya, la voz de Sabino Torres, además, es también la voz de un poeta. Pero para mí significa mucho más que todo eso, significa el recuerdo de la amistad que unía a Sabino Torres con Manuel Cunha-Novás, con mi padre. Una amistad que a veces se manifestaba de un modo estruendoso, a gritos, discutían violentamente, pero en esa violencia no había más que un arma que era la del cariño y la de la pasión que ambos ponían en los temas que discutían. Incluso, a veces, discutían de cuestiones que, para los que estábamos oyendo, parecían sin importancia y, en cambio, ellos ponían toda la carne en el asador y nos atronaban una barabunda que parecía aquello la guerra de la Iguiana. Bueno, pues, con todo esto, digo que no voy a presentar a Sabino Torres, sino darle las gracias por lo que estoy seguro que va a contar, que es el momento en que nació, popular y en el momento en que nació ese libro de poemas que entregó mi padre a la imprenta de la que era dueño Sabino y en esa imprenta se gestaron, estoy seguro, muchos de los aciertos poéticos, muchos de los aciáticos, muchas de las interacciones que animaron a Manuel Cunha-Novás durante toda su vida. Gracias, Sabino, por estar aquí, te dejo la voz y la palabra, que estoy seguro que nos emocionará, por lo menos a mí, que a mí me ha emocionado antes de oírla, pues, aquí. Después de las palabras de Sabino, haremos un recital de poemas, nuevamente de Faculario Novo, de Manuel Cunha-Novás, y va a recitar Tareisa, compañera, y acompañada musicalmente por tres jóvenes músicos, Laura, Alejandro y Aida, que, en fin, espero que resuenen sus sus melodías, que resuenen sus notas, como resonaron, vienen resolando en mí, por lo menos desde el recuerdo de cuando Laura tocó en el entierro de mi hermano, de Jorge Cunha, uno de los homenajeados en esta brumada. Gracias a todos los otros, gracias Aresa, gracias Alejandro, gracias Aida, gracias Laura. Bueno, buenas noches. Después de las palabras de Miguel, pues, no sé cuándo, esas violencias que él cuenta, efectivamente, son ciertas, pero las violencias venían por la poesía, no venían por discutir, ahora se discute de política, de fútbol, nosotros nunca discutimos de política, ni de fútbol. El arco político de nuestros amigos, de los que formábamos aquel grupo, del cual voy a hablaros, pues, iban desde el Partido Comunista hasta, hasta casi, casi, bueno, una muy tradicional, y que trajeron esto. La tradición, y era un poco, no digo quién era quién, pero, bien, todos los los tenéis a los personales. Entonces, pero ese era el tema, no nos preocupaba ese tema, no nos preocupaba más que el tema de discutir, un recuerdo, que los hablaré después con más detalle, en casa, en tu casa un día, hablando de teatro, que tanto clásico, Calderón, López de Vélez, que tenemos, es el tema clásico. No te digo la que se armó allí, ¿no? Una cosa violentísima, pero, bueno, eso correspondía un poco a la manera de ser de esos cinco magníficos, para mí magníficos, que formamos la profesión Benito Santo. Y yo, esta conferencia la había titulado Manolo Cuña, no has amigo. Realmente, vamos a, voy a hablar de esos, de ese pequeño grupo que formamos, como Manolo Cuña, Emilio Álvarez Negreira, Rafael Alonso, Pepe Rival y yo, y que hicimos bastantes cosas en este pueblo, aunque ya pasamos las retinas para la historia, ya nadie se acuerda de nosotros, pero, bueno, ahí está, bueno. Nuestra labor creo que está, ha quedado, y me alegro porque esta fundación recordará algunas de las cosas nuestras. Entonces, no se extrañe que aquí haya un baile de Manolo, de Rafael, de todos los personajes que formamos en su grupo. Bueno, yo conocí a Cuña, perdón, yo le llamaba Cuña, conocí a Cuña una mañana en que venía de casa a hacer imprensa, a diez de la mañana, yo nunca fui un madurador, fui un octavo siempre, y me paró un muchacho pálido, muy guapo, con un buen aspecto, tú eres alguien que corres, ¿no? Sí. Mira, yo soy Manolo Cuña. Ah, sí, me hablaron de ti, sí, el otro día una, sí, sí, fue con la Nito y tal, sí. Mira, te traí unos versos para que, bueno, juzgaras a ver qué te parece, y tal. Y dice uno, pues déjamelo aquí, yo puedo bailar en su prioridad. Teníamos la misma edad, pero yo ya tenía responsabilidades porque yo estaba, colaboraba en Finisterre, que se hacía en mi casa, con Bebido Calda, y que el sonido de Ferreiro, y entonces yo tenía, ah, pues yo era un poquito un personaje, él no era nada. Entonces leímos, yo leía aquellos versos, me llamaron mucho la atención, entonces se lo dije a Ferreiro, oye, aquí hay un chaval que me paró, y tiene unos sonetos preciosos, y nos leímos, oye, pues es verdad, y tal. Entonces cogimos un choneto que se estipulaba Adolescentes y se lo publicamos en Finisterre. Y era la primera cosa que he publicado para mí. Recuerdo que estaba dedicado a una muchacha a Montemedresa, y yo, en un acto de, bueno, después en Nueva York, despaché, esa tontería de los niños, nada, ese, bueno. Nunca me han perdonado la señorita, María Luisa nunca me han perdido el pueblo. Aún me lo recuerda, tú, me has tachado, tal, sí, mujer, sí, pero ¿qué quieres? Yo no quería amarillos en los periódicos nuestros. Eso es en la calle. No era un morío, era una chavala que era amiga suya, y que le dije, eso no es precioso, está publicado en Finisterre. Yo intenté traerlo, pero la colección la tengo en Madrid, y nada, no pude traerlo, no pude darme a condenar. Bueno, después de eso, yo llevé a cuña ya las tertullas de Ramón Pella, que teníamos en el Café Saboy, allí se juntaba a, pues, Portela, Agustín Portela, Sergio Miro Ferreiro, después pintores como Laseiro, Torres de Marín, Pesqueira, y ya empezó un poco a vivir ese mundo, ese mundo, las tertullas, y tal. Me recuerdo que traer Negreira, cuña siempre que se operaba a un amigo que era, que no iba a hablar en Negreira. También apareció un poco así, en la mano de cuña, pero pasó y no lo decía. Era muy conocido, era más control que nosotros, bueno, estamos al rato, que iba a pensar que tenía 18 años, y Negreira tenía 16, pero no era nada, pero ya fue, empezó también a surgir en ese mundillo del Café Saboy y de las tertullas. Yo dije que en ese momento hice algunas publicaciones, como dos anuarios de Pontevedra, y ahí están publicados los primeros versos de Cúña, después de esta adolescencia, hay una trilogía de mar, cielos, tierras, y después hay una moneta muy bonita, Santa María, decía Santa María a la iglesia de Santa María. Y ya empezamos el mundo, el mundo de las colaboraciones. En el año 45, pues a mí me nombraron director del periodista de aquí, el periodista de Ciudad, un semanario modesto, pero que no había otra cosa. Lo hizo mi padre, mi padre no tenía dinero con diario, solo le llegaba por un semanario, y eso es otro tiempo. Entonces, a mí me nombraron un director por un poco de cacicada, con un director general de prensa, Juan Aparicio, que venía a veranear, que venía por Pontevedra, y entonces, pues, consideraron mi padre que no podía pagar un tío de Madrid, y me nombró a mí. Y fui director del periodismo los tres años de su vida, y ahí ya empezó mi amigo Cúña en su labor auténticamente periodista. Nosotros, yo recuerdo que yo, este periódico, bueno, no voy a apretar la educa, que también formó parte, fue un periódico hecho por una serie de muchachos diabólicos, todos llenos de porción de la verdad, esto es muy grave, cuando estén pocos años, y tuvimos muchos líos, muchos líos, tantos líos que el periódico cuando se cerró en el año 48. Mi padre lo cerró porque yo, que protesté y que me enfrenté con él, me dijo, mira, estoy cansado de perder dinero y clientes, porque nos vamos a quedar sin clientes. Por ahí, claro, todo el mundo que se dio ofendido, pues, no nos llevaba al trabajo. Si tenía trabajo, lo que estaba del noche, lo llevaba ahí. Entonces, efectivamente, ofendidos, creo que era todo, Pontevedra, todo el mundo, porque nosotros éramos críticos con todo, éramos, ahí está el periódico, y le decía alguien, pero si nosotros hay más críticos que la que se hace hoy. Yo recuerdo, y a esa manera os quería contar, que yo el periódico mide cargo de la dirección, pero por una razón estúpida, por mi parte, claro, que es la realidad de los embajadores. Digo, no por mi parte, quiero decir, en el año 45, pues, yo, por recomendación también, el general, el gobernador militar, me quería, porque yo, como director del periódico, pues, tenía cierta chance, y entonces acordó que yo, pues, era servicio auxiliar y que no iba a la media. O sea, vamos, mi quinta, claro, era mi quinta, en ese momento, creo que el 45, principio de año, y yo no fui a la media. Pero, en el mes de julio, después de julio, julio, hubo la revirada famosa de los embajadores de año 45, los aliados iban a desembarcar en España, y entonces, se llamaron a quintas tres, dos o tres quintas, bueno, se llamaron en filas, y todos los servicios auxiliares. Y yo me fui para Madrid. Y para Madrid, esto viene un poco, voy a hablar de todo lo que pueda. Bueno, llevo, después de unos meses, llego a Pontevedra, y cuando estaba Madrid, me escribe Manolo, y me dice, oye, vamos a hacer un Ateneo, porque hay un dinero aquí, y queremos que todo el mundo participe, y tal, y tal, bueno, mándanos una adhesión. Y yo mandé una adhesión, y ahí me puse a trabajar para, vamos a decir, casi, casi, que era fundamental la Ateneo. Y entonces, no volví a hablar de Ateneo. Cuando llegué a Pontevedra, y hice cargo de periódico, pues, nos reunimos en mi casa. Y dije yo, oye, a propósito, ¿qué fue del Ateneo? Y me dijeron, ah, Ateneo nada, resulta que fuimos en una reunión, sí, nos reunimos allí con todos los ilustres pontevedreses que escribíamos. Apareció don José Fingueira con una carta de Sánchez Cantón, que le dio, que decía que el Pontevedra tenía muchas asociedades culturales. La secultura estaba bien, lo que había era que tragar la ría. Y yo le puse, y la traga, y estés. Y yo le dije, un momento, bueno, esto me parece una estupidez, y él es el primer momento solicitando a Pontevedra. ¿Sabe a Pontevedra? Bueno, nos metimos con Pontevedra y después, redactores, Manuel Cuña, Emilio Las Negreira, Almuña, que hacía deportes, un chico que está, trabaja en la Diputación. Luciano del Río empezó a colaborar, empezó a entrar con nosotros. Y bueno, y algunos más que ahora no recuerdo, por ejemplo, sé que Luis Peláez hacía una crónica, el otro hacía, vaya, todos colaboraron a decir, ya, y una persona, desde luego extraordinaria, que era un poco maestro con nosotros, que era de Giro Nuevo Giro, que estaba, el hombre ya estaba con una lesión grave, y ya, fíjese, murió en el manicomio. Y ya escribía, pero lo que lo escribía no se entendía nunca, diabólico, pero bueno, ahí está. Entonces, nosotros, con esta redacción, pues, bueno, pues, empezamos a perseguir a todo aquel, no fui a mí, que fue otra de las grandes víctimas nuestras, porque llevábamos a la biblioteca, y la biblioteca que estaba debajo, aquí en la esquina, al lado, en la primera planta que iba debajo, la biblioteca pública tenía una censura particular, si no había, a mí no nos permitía leer libros de poemas, o libros no eran, porque consideran autores que no podíamos creerlos, porque políticamente, o por lo que sea, y tal, le empezamos a contestar, que no podía ser. Hacía, pues, recuerdo que cuña, que siempre la acusaban de Neruda, y digo, los coños, nosotros leíamos a Neruda, porque no lo dejaban leer, que no teníamos dinero, porque yo recuerdo que, para contar una obra de Alessandro, pues, la compraron entre Negreira y Cuña, y después se sorteó, porque la leíamos todos, y después, al leer a todos, no podía quedarse con ella, y se echó por sorteo, le tocó a Negreira, esto era como funcionábamos en aquella época, con eso teníamos un periódico, no teníamos dinero para un periódico, teníamos un periódico, bueno, eso lo tenía mi padre, ya ya se hablaba, bueno. Entonces, yo recuerdo que el de las, entre las, entre los personajes también, que teníamos, era el alcalde, porque en aquel entonces, el alcalde no tenía censura. La censura de los periódicos estaba, en fin, la política nacional, la política provincial, pero no la política local. Había esa especie de zona, zona de nadie, y ahí entramos a saco todos, pero durante mucho tiempo, en toda la época de la dictadura, ese sistema funcionó bien. Entonces, el alcalde, que era don Calixto, cuando era la posada, lo teníamos martirizado. Entonces, todo esto, ese periódico, ¿cómo se terminó?, ¿cómo tiene que terminar nuestras cosas? Cerrándose, porque, por insoportable, ¿no?, como os dije antes. Entonces, nosotros, yo cuando hablaba de los dos, poner a tuña, Negrín, Rafael, Pepe Rival y yo, consideramos que aquello había que buscar la solución, nos reuníamos, nos reuníamos en la imprenta, por las tardes, ya te cerraba la imprenta a agradecer, y hablábamos de poesía, traíamos nuestros poemas, y ahí empezó ya Fábulario Nuevo. En el año 48, Fábulario Nuevo ya había cuerpo, ya era un libro de versos, ¿no? Yo recuerdo antes una noche, a Patrullo Cuña, con un poema, que no hay de mayor, hasta que hablaba yo, ¿no? Yo lo leí, me pareció tan extraordinario, el primer libro del poema que yo leí, que lo imprimí, o sea, lo compuse, yo mismo, porque de las cosas que yo podía hacer era, yo conocía el oficio de, sabía manejar toda la imprensa, ¿no? Bueno, la borrachera que yo mojé fue monumental, porque fui un reto a las tabernas, yo viví en todas, y que se lo bebía, sobre lo demás no tenía un poco de aguante, y terminamos todo bastante lleno, con la cabeza de alcohol, pero con la alegría de llevar un poema nuevo, porque era un poema nuevo. En la poesía de Fábulario Nuevo era, en ese momento, una poesía nueva, era algo distinto, era una voz joven, una voz fresca. Bueno, yo os invito a que veáis un poco el panorama que existía en Galicia en ese momento, que era una poesía, pues, frescura, podríamos decir. Estaba un libro importante, que fuera Capcomaros Verdes, pero era el libro de las palabras, pero el libro de las ideas fue el libro de Fábulario Nuevo, publicado en el año 1951, y empezado a elaborar, como os dije, en el año 45. Vuelto o ciudad, yo recuerdo que, ya os digo, empezamos a pensar en una solución, y surgió la colección Benito Soto. En la colección Benito Soto, pues, un día lo registramos, estábamos allí todos, dije yo, vamos a hacer una colección de poesía nuestra, vamos a editar nuestros libros, estos que estamos aquí hablando, tú, coño, tú, Fábulario Nuevo, Negreira Madrigal, yo tenía una carpeta de poemas amorosos, que era lo que hacíamos los jóvenes todos. Entonces, recuerdo que dije, vamos a hacerlo sin permisos, sin nada, y Negreira dijo, pues si vamos a hacerlo sin permisos, vamos a una colección pirata, le vamos a llamar Benito Soto, que es nuestro pirata. Y nosotros empezamos a idealizar Benito Soto, porque a mí no tiene mucha gracia, en el libro de Parada, que dice que era un sanguinario y tal, y digo, pero ¿usted qué cree que es un pirata? Lo que pasa es que, claro, nosotros empezamos a hablar de Benito Soto como si Benito Soto fuera, pues no, es ahí, es un ángel que hay en el cielo, y nosotros y su dijimos que era una especie de Barbarroja y Lor Valle, para dar una idea de la figura, claro, eso era un desarmado, pero eso no tiene nada que ver. Nosotros los cuentas no podíamos hacer más que idealizar ese ejemplo. Bueno, cuando decimos la... Yo contábamos, el primer libro iba a ser el de Manolo Cuña, Fabulario Novo, era un poco el libro que nos interesaba más a todos y... Y Negreira trajo el suyo rápidamente, entonces era el siguiente, porque dije, vamos a hacer dos. Yo era así, Cuña, iba a esto Negreira, y después ya iré yo. Muy bien, pues muy... Y entonces Negreira trajo su libro, Madrigado, se compuso, lo compuse yo, fue una cosa que hice yo personalmente, y Negreira y Cuña no traía su libro. Y le dije, bueno, qué malucidad ya unos de dos meses de retraso, porque el que no puede, decía, no puedo, no puedo, no puedo trabajar, no puedo trabajar, estoy madura, me encuentro bien. Manolo, si es una persona delicada, psíquica y físicamente. Estaba psíquica porque siempre estaba enfermo, siempre le dolía algo, y físicamente porque alguna vez le dolía, claro, alguna cosa tú. Y yo creo que cuña que estaba aquí, sabrá más cosas que no le dices, pero yo, porque nosotros no dormíamos en mi casa, ¿de acuerdo? mi pobre madre no se aguantó tanto. Allí en los años cuarenta, que era tan difícil, pues hacer una tortilla de patatas, o no había aceite, y nos daba de cenar a todos. Bueno, entonces ya le llamaba la Santa Hermandad, porque nosotros constituimos una Santa Hermandad, sin ser santa, y siendo más hermandad que santa, pero era la Santa Hermandad. Entonces, ya lo digo, después de Benito Soto, y de Fablone, que no venía, nunca vino, pues bueno, nunca vino, no, no venía. Entonces, acordamos, Cuña, fue el que dijo, que darme un poco de plazo, y yo os prometo que yo traeré el libro, porque yo traeré el libro. Entonces, bueno, el libro este, un día Cuña, apareció conmigo. En ese momento, él y yo íbamos a la tertulia, a Santiago, a casa de García Saber. Yo tenía una tertulia, donde íbamos Piñero, Borobó, todo esto, bueno, gente, Pedrallo, así la gente, y nosotros éramos dos jovencitos, que íbamos a la tertulia, invitados por la Saber, me encantado, porque allí estaba, el editor más joven de España, que era yo, y el poeta de la raza que era Cuña. Entonces, empezó a ser el poeta de la raza. Aquí, yo siempre decía, Cuña, no entiendo muy bien, esto es poeta de la raza. Pero ellos lo que querían, era que Cabanillas tenía que tener un sustituto, y el sustituto de Cabanillas, era Manolo Cuña. Un día, Cabanillas, 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 se brindó a hacer el prólogo, de Cabanillas, Cabanillas, se habló mucho de él, se me dio y tal. Y un día, pues me llamaron, porque Cabanillas, Cabanillas, le encontraba muchas dificultades, preguntaba, no entendía aquella poesía, la culpaba que era una copia de Neruda. Y yo dije, pero usted, don Domingo, si algún libro no le dio Cuña, fue a Neruda, Neruda lo le dio más que el crepusculario, porque no tenemos en Pontevedra más que el crepusculario. Eso sí, si me solo le dio, yo a lo mejor había un verso por ahí, pero eso no tiene ninguna importancia. Pero no lo entiendo. Lo sabe, no lo entendió, y entonces, el prólogo, y entonces, si lo entendió González, y hizo el prólogo. Entonces, que además fue una persona para nosotros, entrañable, porque él también fue, y consiguió, pues claro, cuña todo esto, cuando hablábamos, tenía dos niños pequeños, una esposa, y tenía dos, uno solo, y había que, había que solucionarle su vida material, porque los poetas no viven del aire, pero la familia de los poetas no. Yo siempre le he dicho eso, ¿no? Poeta vive completamente del aire, lo protege como los pájaros, y eso no tiene problema. Pero cuando el poeta tiene familia, y cuña tiene familia muy joven, pues necesita una protección. Y el don Fermín, digo, vos sabréis, fue el que habló con el alcalde, que ya no era, Calixto, cuando era el pasado, afortunadamente, sino don Remigio y Eria, y cuña entró como funcionario en el ayuntamiento. Hay que decirlo todo, porque aprovechamos estas oportunidades para decirlo todo. Eh, los, quienes podían haber, ¿sí?, intervenido, como el de Stacastro, José Figueira, y otros personajes importantes, no intervenieron. No hicieron nada, por resolver el problema que teníamos entre nosotros. Yo no tenía problema, Rafael pintaba y ganaba dinero, Pepe Rival, nunca se sabe, y, pero, cuña era el que tenía familia. Entonces, cuña necesitaba esa ayuda, y que don Fermín Gautabe, aparte de escribir, por lo que en su libro, eh, lo ha recomendado, eh, alcalde, Don Remigio, que tuvo siempre, una gran cariño hacia los poetas, y que en el ayuntamiento había en ese momento, tres, oficiales, claro, pues había los que aceptar esa parte, que estaban, cuña, negreira, y Almazán. Antonio Almazán, ahorita también, absolutamente desconocido, pero que, pero, ha llenado una época, Montevédra, y en este misma, en esta misma sala, hacíamos aquellas jornadas poéticas del 21 de marzo, y siempre recitaba a Almazán, y recitaba a votar mucha más gente. Entonces, eh, el ayuntamiento de Montevédra tenía, bueno, tenía ya un ampargacillo, y, pues llegaba ahí los remigios, nos trataba muy bien. Bueno, la verdad, es que ha sido el único alcalde, que ha tenido una producción especialísima, para los puentes. Entonces, estábamos ya, en la colección Benito Soto, con, con Fablórez, no, no, ya digo, llegó, y se editó. Yo hice una edición, distinta. Protestaron todos los, los otros miembros, y dijeron, no, no, yo voy a hacer una edición, porque, no sé, Manolo necesita algo distinto, pero este es un libro distinto. Hicimos una edición, bonita, creo que bonita, aquel entonces, era muy bonita, y, pero pequeña, doscientos ejemplares, para lo que se editaron. Nosotros, hicimos el libro, salió el libro, al público, se vendió poco, como tal, la poesía, no, el libro no se entendió muy bien, la verdad es que no se entendió muy bien, Pepe Rival se llevó, como había bastantes, a América, me parece que, casi ochenta ejemplares, no pues así, y allí lo distribuyó bien, porque le dieron un premio, en América, no me acuerdo, era el premio, de la Casa de la Dicia, a Flavoro Novo, precisamente, por la difusión que pudo allí, eh, cosa que tampoco sentó muy bien, como no sentó muy bien, el premio que le dieron también, en Barcelona, y que la revista Alba había, la había publicado, unas cosas muy desagradables, y tal, siempre, siempre peleó, por un año nuevo, contra la incomprensión, porque venía, era una poesía distinta, y como dije antes, no era nueva, era otra cosa. Entonces, hoy nos parece ridículo todo esto, una poesía que entendemos, pero volveros, y ponernos en la año 51, 50 años atrás, son bastantes años. Entonces, le digo, Fabulario Novo, funcionó, funcionó a su aire, por él, mandó ejemplares fuera, hicieron alguna traducción, es decir, por ahí adelante, funcionó bastante bien, en Galicia, no funcionó bien. Pero, Manolo ya, empezó a tener un nombre, no fue el poeta de la raza, porque no hubo raza que poner, entonces, recuerdo, las cachondeas, que nos trajimos, en, en, en Santiago, con, con todo ese mundo, ese mundo de cosas, porque teníamos un personaje, sin embargo, que nos quería muy bien, y nos apoyó mucho, que fue Borobó. Borobó, anoche, aquel, periódico de la tarde, que influyó mucho en la época, y tenía, incluso, sus páginas literarias, y todo eso, Borobó siempre nos protegió, siempre habló bien de nosotros, siempre nos ensalzó, y bueno, pues, para mucha gente, como cuando sale, se mete impresa, diciendo que eres un genio, alguno hasta se lo cree, pero, si no sale, no pasa nada, y Borobó nos sacaba, constantemente, hablaba de nosotros, yo un día, estoy, sobre todo, de los cindios, cuando digo nosotros, meter a los cindios, en la carrera. Bueno, entonces, después de Ciudad, la muerte de Ciudad, y de Benito Soto, porque Benito Soto, tuvo también la desgracia, de morir casi, defenestrado, por la, por la dirección general, publicamos, un día, se me ocurrió a mí, no se pedían permiso, pero un día, se me ocurrió pedir un permiso, para volar el nodo, no, para volar el nodo, solo sin permiso, pero, mucho alemán, que fue otro extraordinario, por lo tanto de Ferreiro, y de, a lo menos, esto, blanco freje, pues, yo consideré que, bueno, había que pedir permiso, y pedí un permiso, y fue denegado el permiso, fue denegado, nos suspendieron el periodo, digo, el libro, nos lo recogieron, se quemó, en fin, un desastre. Entonces, yo, me cansé, y dejé, al año, los dos años, después de seguir, pues, todos los días, pues, reuniéndonos, donde podíamos, los, los cinco, pues, hicimos el litoral, hice yo el litoral, el litoral, fue una cosa mía, personal, que un día aparecía, en el, en el, en el café, en el café, que teníamos una tertulia, que se llamaba, la tertulia del Birimbago, ahí hay, también, una cosa, un confuso, todo eso, porque, le achacan, a Ferreiro, no, Ferreiro, no tenía, porque Ferreiro, era mayor, con Ferreiro, teníamos, un problema generacional, Ferreiro, no era de nuestra edad, pero, sin embargo, claro, era como un hermano mayor, mataba a muchos nosotros, incluía bastante nosotros, cuando le hacíamos casos, claro, y, pero, era, era, pero no tenía, una actividad con nosotros, porque, él, andaba por otro mundo, con otras gentes, nosotros, íbamos allí, en la esquinita, donde estaba ahí, la televisión, en Carabella, y abajo, llega, en la ventana, allí nos reuníamos, con la pintura del Birimbago, estábamos los cinco, y otros personajes, por ustedes, muy interesantes, que han desaparecido, como Suso de la Sota, y fue don Daniel, de nuestra edad, que, el pintor, exquisito, pero que, en fin, ha muerto, prematuramente, y otro, bueno, Luciano de Oliveira, se incorporó, definitivamente, y don Emilio Quiroga, que era una de las únicas, personas mayor, que asistía a nuestra tertulia, no sé por qué, el arquitecto municipal, que, precisamente, en esa tertulia, de Birimbago, y Cuña, fue uno de los, de los, de los que, más se trabajó, se hicieron la estatua, de, se construyó, porque fue allí, la estatua que estaba dedicada a Manolo Quiroga, fue regalada, por Asorrey, a Emilio Quiroga, el bus, y Rafael, hizo el proyecto, y todos, y venimos, y gracias al dinero, que fue el que lo pagó, los canteros, que pagó Emilio Quiroga, el ayuntamiento, no puso ni un duro, y cuando, fue lo de Valleclán, que es otra, cuña, tuvo mucha participación, aquí viene, la, esto podemos dar un inciso, viene, se hace el cuarto congreso internacional de poesía, y viene a Pontevedra, eh, un grupo importante de poetas, es decir, no son nacionales, sino internacionales, un poco dirigidos por Gerardo Diego, que era, el muñidor de todo aquello. Entonces, se, 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 se acuerdan tres jornadas, una en Santiago, otra en Vigo, y otra en Pontevedra. Entonces, la jornada de Pontevedra, entre mismos nosotros, tres grupos, e, hicimos un, una, vamos, unos actos, y entre los actos que había planeado, era, un recital poético, ante el monumento de Valleclán, que existía, en la, allí en la, donde estaba hoy la pajarera, al lado del que existe, existía un monumento de Valleclán, y, que yo inauguré, siendo alumno de este instituto, el año 35, 36, digo, antes de la guerra, eh, y, bueno, para mí era muy conocido. En aquel entonces, las palmeras, era un sitio, no un sitio recomendable, no, no, la gente no iba por las palmeras, como ahora, entonces, se veía menos, nadie se dio cuenta, que aquello día desapareció, el monumento, y yo, cuando hicimos este, 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 congreso, o la jornada de este congreso, fui por allí, para ver si había que arreglar algo, Jardín, y tal, y me encuentro que el monumento no estaba. Entonces, llegué al café, y dije, oye, tenemos un problema, no hay, no está el monumento de Valleclán, vejamos, la carcajada fue general, imaginaros, y dios, que desapareció el monumento, de las doleras de Puerto Sampaña, pues casi parecido, pero bueno, más tarde, que no está, te digo, ahora de allí, no puede ser sabido, tú vienes mal, que sí, te digo yo, pero bueno, vamos a ver, llegamos y no estaba, se lo habían llevado, fuimos a denunciar, en la comisaría, nos tomaron un poco de cachondeo, es decir, no nos hicieron mucho caso, pero nos tomaron un oco, muy soleno, y, y, y qué, y qué hacemos? pues, pues, pues en catalón, y dice, y tú de Rafael, vamos a hacer un monumento nuevo, porque no nos da tiempo, a buscar el que se ha desaparecido, imaginaros, que son cinco o siete toneladas de piedra, que no es, está, ese monumento está ahora, en este, vamos, supongo que estará, pero estoy un maño, por ejemplo, sí, sí, digo yo, en el monte, en la burota, en la puebla de Caramellano, lo llevaron, estuvo tirado, y los de la puebla lo recuperaron, pues eso, eso es otro, lo asunto es que hicimos, entre los tobos, todos, hicimos ese monumento, recuerdo, bueno, buscar la piedra, fue una cosa complicada, y entre ellos, Caracuña en ese momento, era un poco, él estaba en la oficina, con Emilio Quiroga, entonces, fue una que conocía, pues a la gente esta, de la construcción, y fue el que llevó un poco, las operaciones, de localizar la cantera, de localizar el transporte, de localizar, que no cobró nadie, claro, la cantera no cobró la piedra, porque aquí, en el transporte, no se cobró tampoco, de llevar la piedra, dos canteros, que vinieron allí, a colocar, porque nosotros, no podíamos con tanta piedra, pues, tampoco cobró, y lo, y lo, grabó, el soneto, ese soneto, lo grabó un chico, que era cantero, que estaba allí, en la calle, como se llamaba, Figuera, no, estaba al lado, de la casa de Figuera, Valverde, tenía allí, que estaría, en la calle, este hombre, tampoco cobró, claro, pues, ahora se dice que el monumento, es de él, no, hizo más que grabar, los versos, pero realmente, el monumento es de Rafael, fue el que lo dibujó, con las piedras, que fuimos encontrando, claro, o sea, se hizo primero la piedra, y después el dibujo, o sea, porque no, y así fuimos, o sea, y eso lo llevó, también bastante Cuña, porque ya os digo, porque Cuña era, el, estaba en la piedra de obras del ayuntamiento, y conocía, exactamente eso, entonces, una vez que esto, no, rompo un poco la línea que teníamos, pero es una anécdota graciosa, porque también, tampoco pagó nada al ayuntamiento, o sea, que el ayuntamiento, acostumbran a dar nunca, nunca, porque, los monumentos que hay en Montevideo, como ahí el otro, que está, el de Cabanelas, delante del, del hospital, que es una obra de Sorey, muy interesante, y muy bonita, tampoco costó, eso, eso, lo apropó, una vez que fue la Diputación, como así. Afortunadamente, la Montevideo no ha gasto de, en escultura, nunca, porque la de los puentes del valle, fue por sufición popular, o sea, que, es un manifestamiento, que no tiene ese concepto. Bueno, estábamos, que nos tocimos litoral, litoral, pues, bueno, yo, nos tuve durante un tiempo, y, un día me cansé también, y me fui. Abandoné, me fui, dejé aquí a todos, y me fui. y quedaron aquí, pues, desmontados. Entonces, hubo una, una comisión de Montevideo, quería, hacer un periódico, y me lo compraron, conmigo en Madrid, y yo lo vendí. Y me vine, me vine para aquí, por otras razones. Pero, cuando vine, volvimos otra vez, a Montalalo, y fue, como, digamos, y seguimos, en el litoral, literal fue de esa empresa, después pasó a ser de los, la familia de Oliguín, que es curioso, porque están, en esa época, nosotros estamos haciendo un periódico comunista, rostiano, pero que, que bueno, es un periódico casi de parte comunista. Allí, tengo a mi, a Pedrito Rivas, a don Pedro Rivas, perdón, a don Pedro, que fue uno de los, también, colaboradores de este periódico, y que, que bueno, ahí, ahí fuimos deteniendo nuestra vida, hasta que, también, un día, nos lo cerraron, y, quedamos un poco todos cerrados. Yo no sé cómo, un día. Bueno, vamos a ver, esto, entonces, el periódico litoral, se convirtió después, el diario de Puente Vedra, fuñecido con el diario de Puente Vedra, el diario de Puente Vedra, mmm, yo me fui a Madrid, a Madrid, a los capujines, cuando nos cerraron el litoral, yo me metí en el mundo de los, de los negocios, de la empresa, de otro tipo de empresa, y abandoné todo. Pero veníamos, todos, este grupito, cuyas, sobre todo, que era el centro de atracción, veníamos todos, en fin, digo, los veranos, y nos reuníamos. Alguna vez, nos hemos reunido, en casa de Pina, bueno, en casa de Manolo, en Pina, en Halles, me acuerdo, en Halles, fue deliciosa, porque efectivamente, la discusión, que se reunió allí, fue el de tal magnitud, que todavía, se debe estar oyendo en Halles, porque hay que ver, las raridades, que le dijeron allí, nos dio una comida, muy espléndida, fina, y claro, bien comidos, y bien bebidos, y literatura, por el medio, aquello fue escándalo, que es lo que tú recuerdas, seguramente, cuando hiciste esa introducción, aunque, pero aquel día fue, o sea, yo recuerdo, que fue tan estrenada, la discusión, que había una cámara, de, de, vídeo allí, que había hecho, Cunha nos había hecho, una obra, que no funcionó, un guión, que no funcionó, ahí había quedado la cámara, y abandonada, y yo cogí la cámara, y rodé, pero en el interior, no tenía lugar la cámara, y tal, el rodaje, no fue muy bien, entre ahí están, los gritos, y sobre todo, los gestos, durante, una película, que yo a veces la veo en Madrid, y me emociono bastante, porque ahí estamos los cinco, la última, la última reunión de los cinco, fue esa, en la, en casa, bien comidos, nos dió una espléndida, la viscada, fina, porque comíamos por ahí, no, eh, siempre comíamos bien, Rotilio, tal, recuerdo un día fuimos a Rotilio, una de las años, y Rotilio, eh, vino allí a saludarnos, muy ceremonioso, nos mandó una botella de champán, y, pero, ¿qué pasa?, dije, no, no, ustedes perdonen, que yo les invite, porque, yo sé que son ustedes gente de pluma, y yo aquí digo, ¿en dónde, la cabeza?, no, no, entonces, nos trató de barriga, bueno, no, siempre fuimos, bien, íbamos a poner sitio, comimos bien, pero ese día fina, como no lo había estado mal, ya no andaba bien, eh, pues, dijo fina, ¿por qué no venís, yo os preparo la comida, tío, la comida sencilla?, bueno, el día, y marisco, bueno, que todo es bueno, hay una discusión, creo que fue nuestra última discusión, nuestra primera reunión, y, y bueno, y aquellos muchachitos, pues, fue la última, porque, Tuña nos dejó, después nos dejó Rafael, pues, Pepe Rival, después Negreira, y yo ahora aquí lo recuerdo a todos, ¿no?, lo recuerdo bastante, bastante, bastante mal, vamos, mal, que hice emocionado, porque, no es fácil haber vivido una vida intensa que vivimos nosotros, y encontrarse de aquellos personajes, pues, que, prácticamente, ando yo por aquí, yo, recuerdo, cuando se murió Cuña, y, perdón, que yo haga, una pequeña, me llamaste tú, me traté que fuiste tú, era las nueve de mañana, ocho y media, yo había estado hablando con él, porque es curioso, unos días antes, un mes antes, fui un día a su casa, y para animarlo, porque era muy bajo, muy bajo, y para animarlo, se me acusó y dije, Manolo, vamos a hacer otra vez, de Benito Soto, pero ya no le vamos a llamar Benito Soto, vamos a llamarle Hipocampo Amigo, porque resulta que Hipocampo está registrado, y no podemos llamarlo así, vamos a llamarle Hipocampo Amigo, y vamos a editar, y el primer libro va a ser el tuyo, y me dijo, yo no tengo ningún libro, tú tienes un libro en castellano, lo conozco, lo que pasa que debe tener 50 o 50 años, tarámoslo de ser, pero bueno, pero es una idea, y vas con Negría, Negría ya me dio su libro, y entonces me dijo, bueno, ya hablaré, y unos días después volví, y le llamó a Fina, y le dijo, Fina, trae el libro ese que está ahí, y me llegó el libro, que es La pasión del tiempo, que está ahí, y ves, acabo de verla ahí, en esa mesía. Yo, hice el libro, lo hice un poco con el ordenador, en mi casa solo, bueno, si, no, e hicimos una edición, novenal, le dije, bueno, pues si todas las, los versos no los compran, le dije, pues vamos a regalar ya, y bueno, y efectivamente, hice el libro, y le llamé por teléfono, me acuerdo que era un viernes, dije, tengo el libro en la mano, y se los, bueno, lo vi muy emocionado, y muy tal, el lunes va mi suegra a Puente Vedra, y te llevo los ejemplares. El lunes a las nueve, me llamaste tú, y yo vine, vamos, yo no, yo no tenía avión, no tenía nada, la mujer me dijo, bueno, ahí tienes dos coches abajo, coge uno, y me dije, dale, corría, te vas a llegar tarde. Efectivamente, vine con los libros, pero ya llegué tarde, ¿no? Entonces, allí, en aquella soledad, fuimos los dos, yo le prometí que, una cosa que siempre me estaba pidiendo, que hiciera una edición facsime de Pablo Aluno, tienes que hacer. y ese día le prometí que íbamos a hacer la colección, digo, íbamos a seguir haciendo libros, iba a hacer la colección, iba a hacer la colección facsime. Me costó un poco, pero la hicimos. pues, todo ello, por lo menos, esa promesa, que yo había hecho allí, en ese momento, pues, se cumplió. Y los libros, pues ahora, pues, ya voy en el número 17, de aquel primero, ya estamos en el 17, que es un poco algo, que es un poco algo, que me sirve para cerrar a estos cinco minutos, que han estado con ellos, estos cuatro minutos. Y quiero cerrar a Manuel, que para mí, ha sido, bueno, sin ningún tipo de dudas, el mejor poeta que ha dado esta ciudad. y con lo cual, además, bueno, me, me va, voy continuando, soñando, mis cosas con ellos, a veces, ahora, me mato muchos días, con mi amigo Pedro Rivas, que nació también, en aquel periodo litoral, conmigo, colaborando conmigo en, yo ya no era, yo era un empleado como él, pero a fin, pero estaba en su director. y, ya os digo, esta manera de, sigo haciendo mis libros de versos, y sigo haciendo una cosa, que para mí es muy importante, que sigo, como los cinco soñando. Buenas noches. Aplausos. 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 sus sonos, y tu voz derrubóse entre una renuncia y un solo escomenzó. Remesieron las aguas su sangre de una antigua placenta, que los tus pasos perdidos limparon. En las manos, tu fruto sin sacrar atornóse. No sirvió a semente para el ancho que cuida de nuestras roseras. Arrauda a tu espanto de una luz extranable en la amarilla de Dios su lagada. En los ceos, eco o destiño do fogo nos teus soños creado. Na mentras, aos teus pés que xa todo o ignoran, a viva a primavera se iba florecente. Éramos camaradas dun mesmo camiño. Cada vez foi meirande do teu corazón a medida e a roita da tua incertidume. Entón, din chamán, despedínme. Claro foi e sin verba sonoso saúdo. E ollei como te ias perdendo na soma. A bandeira nas más se me llaba un corazón o vento e unha chama a outra espada. A súa pica longo tempo fitei. Tras de ti, o teu lombo, pecharonse as somas. Dende entón, busco o nome das cousas que den antes amarás. Amistade, quero darche unha pomba para tebro onde habitas, e douche a miña pel que latexe a calpomba namorada. Quero darche unha verba encendida de doces agarimos para o teu corazón que chora sangue núa, e douche os meus beizos que deitan sangue de orfos menceres. Quero darche rayolas de ansia redimida, e douche os meus ollos benxeos de imaxes traizoadas. E maliabou gaititude despello coa que atendes a miña pel de angúria, maliá un xoito desprezo que tes pro meu insónio, vibro, e douche a sereidade da miña incertidume. E no teu corazón, horriblemente sorfo, habita o meu silenzo. Adoescente morto, Il, como auga, tivo unha doce noción de pedra nidia, e tentou para os seus ollos a luz sobor da luz. Unha paz silenzosa encheu a inalterable presenza do seu corpo. E aquí, a carón, a vela ensume a súa luzada senlleira e vacilosa, derretendo na soma indaquente dos beizos, o mel no que a súa nai enteiramente ofreceuse. Houve ochoros e queixas, mas, doce era a chamada que ila tendía. Froitose mel silvestre, levouse para o camiño cara unha eternidade que, ignorada, fruía do seu corpo. A siña acostumouse o liseiro fuxir dos lagartos, os infruxos da lúa, o suave cair das pingotas do orballo na súa man detida, o garduar dos bosques e a presenza do anxo. Deixou nas miñas mans amargor de rembouga e a espiña da roseira que xurde dos seus pales dos beizos atravesa a meniña dos meus ollos como a un fulgor agudo e cristaiño. Agora, é un fruir longo de soma en soma, luindo as mans das nenas que lavamos seus panos de sono nun silenzo de cinza onde aniñan soaves pombas mortas. Cantiga dunha culpa O sono, miña amor, o sono aceso ecoou nos cristais da fiestra. Ali os canso ouveaban o silenzo anguriante dos despoxos. Tras a tebra roída por unha luz que tiñen servidume profundidade de azas sonou o clarín roxo do castigo. Aloumiñaba lúa os dentes do can morto cando diante da ollada abrironse vieiros e vieiros. Sobor do abismo un resprandecía. Cecais agora despertareime preso ríxido miña amor coas intranas como un nudo de tebra que me afogue. Brandos vermes xurdían do meu sono Páxaros moudos cegos beben na miña saída os terrores da súplica. Ti durmes durmes coa branca seguridade de pomba Eu acollo me aludo teu sorriso o que entordo teu corpo a doce sereidar do teu durmires e en silenzo choro. Degaro Sobor de todo ser e fronte a todo e contra todo xurdir do corazón feito semente para o surco que as poutegas do vértigo abriron nas escumas do naufrasio. Sobor da nada ser e fronte a nada e contra nada xurdir xurdir ergueito das xérfados de garos para unha estela de odio amor e ira distendida teo ceo. Xurdir disa xaraiva de estrelas que ameazo desemparo o inútil desemparo da luz que nos reflexa. Xurdir ruxir o rencor de ser home a culpa de ser home e non imaxe bouga de ser detido sangue e non un río aceso que escorrera polos bordes do mundo de ser suamente gorxa e non verba trebón. Xurdir in morredoiro arrincando cos dentes e coas mans cos ollos distes muros de intrana sangue e nebra de callo que enteinda que afoga cada intre a chamada do tempo caindo como cinza nos ollos enxoitados polo espanto. non un río aceso que afoga Amén. O carro, vida, tempo e xa de alongare os camiños na pisade baleira dos mansos bois e cansos. Vai no eixo o teu centro, e vai na roda os sonos beirados de Silveiras e tenros vagalumes. E vai dando o teu ser antigo estarabouzo feito de amor e xabre e restroballo a forma inapreensible na doce señardadas corredoiras. Ador, que non se vai. Non, que non se vai. Que non se vai. Non pouses as más no ar como a Deus de Murchaflor. Non o fagas, por Dios. Non digas o que chorando pasear o che cantou. Non o digas, por Dios. Non chores o que cantando eras para o meu amor. Non o chores, por Dios. A nube en elixeira e baise, quédase murchando a flor. Chuve a longa na campía. Como chove, corazón. Tece, tece, tece lana, do liño a súa flor de orballo. Duas pombiñas brancas, tengo que o amo, ande ir boar. Tece, tece, tece lana, a flor do orballo do liño. Duas pombiñas brancas, ten meu amor, ande ir boar. Tece, tece, tece lana, a luz do orballo recendo da flor. Duas pombiñas brancas, ten meu amor, ande ir boar. Ten meu amor, tengo que o ama, ten meu amigo. Xa perdido o rumbo do cío. Os sonos da tece lana van polo río das mañas claras. Van polo río e as manciñas amantes son seu navío. Son seu navío na durme vela do vai ben namorado da tece deira. Cono deito o tempo, meu segredo. Do mañán para sempre, feito de onte, eterno. Esquécete das cousas e mañán serán túas sin sabelo. Mapoulada, mapoula do río, que mapoula é. Que en alcende as escumas do frío, muiñeira é. Que en marmura na lingua do río, lavandeira é. Que en pendura o seu sono dun fío, te cedeira é. Mapoulada, mapoula do río, miña noiva é. Mapoulada, mapoula do río, miña noiva é. Mapoulada, mapoula do río, miña noiva é. Os candieiros alcenden, pale das lumieiriñas. Por lo campo vizoso doceo teusonos guían Aconchígate ancho que sea noite en el campo Durmete nena que sea osapona voz a roa noite pequeña Canta, be Fidel, e canta no ramá xinefabre do meu corpo Na mentras caen do sono manuscritas as follas do silenzo A paixón do teu canto seña sempre medida para o eterno Saudade, muller de orballo, carne de bretema, salallo puro Corporeidad fusitiva dun doce sono na ausencia Malenconía da lembranza, amada eterna Que escorre os eidos presentes esvaíndose Perpetua 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 FONTIÑO PEDO MEU SONO Manas e cantas a rolos de auga Mano o meu sono Contigo canta e tristes mentes Perde altura e baixa Escorres no pó a tua imaxe clara O sono baixa contigo Deixas as vaguas Como unha pinga esquecida da fonte Que chora e canta Seña e xia a miña vida Seña e xia a miña yalba Voz de lúa Luz de lúa Pola miña manfiada Caes nas corredoiras núa E trema a tua luzada Nas azas do anxo senlleiro Que torna os eidos da nada Cecais esti, miña amada Rosa de azas cristaiñas Na xerfa do ar pousada Que os meus sonos alou niñas Ascoa o corazón ferido Teus voltares imposibles Deixanme todo alcendido Cecais esti, miña amada Fito na distancia nidia Polo meu lecer loubada Coutas a soma interior E dasme ouro da luz A luz la ida de amor Cecais esti, miña amada A lúa, a estrela e a flor A lúa, a estrela e a flor A lúa, a estrela e a Ск yearn Día de difuntos Caen y roldan las follas alrededor de la yauga Como si fuera su decir, chorade Tanguen las campas, silencio sin emparo Como si fuera su tanguer, chorade Chorade os ancrados na soma en a morte Os núos sulagados na terra libidosa A súa mistura fidel escorre manxeninha E extinguindo xo tauto da corpórea presenza Un xo mocho espermardiga Que alcende a dubidosa chama amarela do recordo A goiran os cansa a profunda verdad os cadeleitos E o seu ouvido ecoa a noiturna servidúmedos mortos A goro vento recende a flores murchas A coroas de mirto que desfixo o tempo E palpo na outra ludo desamparo Outas verbas xeadas do agoiro de Radeiro No intre e no expresabre Nause a cristaiña enxomecendo a fronte Eixa podre dume Que frúen un leitoso carreiriño de vermes Ixes abandoados as poutegas da terra Que estiveron a rente da luz que a luma as noites Tornan a traspasando os muros Corpos deshabitados na orfa culpa da terra E buscando cementes co bixo desamparo Quen chama nos cristais da fiestra Con ademán escuro e estranabre E xabou de ningures Que ten de ir Pasou un anxo Un anxo e o silenzo ceifa un cabelo de anxo E a alma ten callada unha pinga de sangue Do anxo que pasou Do anxo que xiou a miña intrana Coa súa ollada doce dende a tebra E un roncel de tebra anguriante o paso do anxo E a dordos mortos ensumindose na som ardente da tebra E a morte, señor, que ancrou na miña intrana Na intrana do neno que se fai na placenta Envolto en panos de sangue Alou miñado na tebra As somas choran As somas din Chorá de cheos de horror e loito Aos ancrados na vida da morte eternamente Que en agora non tente Para os seus pés baixo do mundo Longas filas de morte horizontabre Negará para sempre O que é chama E silenzo Aplausos 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 Gracias Teresa Gracias Aida Laura Alejandro Sabino Gracias a todos vosotros Mañana Se irá el brumario Poético Con El recuerdo de Jorge Va A Hacer una ponencia Hino Pereira Que foi prologuista De unha de sus obras De Jorge E logo Eu recitaré Algunos dos poemas Algunos dos cantos De Jorge Non tamén Por suposto Como o hizo Teresia hoi Pero bueno Lo intentaré E Acompañado ao piano Por César Garate Un amigo Que Esperemos que Se abriu Su satisfacción Gracias a todos E hasta mañana Si es que ha sido De ser Aplausos 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 Gracias.